Hola que tal, cenoro aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Dueling Varios de ustedes me estuvieron pidiendo que hablara sobre algunos cambios de rareza que tuvieron algunas cartas Normalmente no hago esto por el hecho de que siempre están cambiando De hecho una de las cartas que se llama Magical Android, que está más o menos por en medio Ya había cambiado antes de rara a super rara No sé cuándo fue que volvió a cambiar de super rara a ser rara de nuevo Pero ahorita está volviendo a cambiar de rara a super rara Entonces es la razón por la que nunca toco estas cosas porque si no estaría hablando de ellas una y otra y otra vez Pero bueno, varios de ustedes me estuvieron pidiendo debido a que Brad, o sea del canal de It's Brothers HD Habló de esto y el posible lanzamiento de la caja del Black Rose Dragon De hecho yo en el anterior video de filtraciones había comentado acerca del Black Rose Que habían actualizado los assets de su invocación O sea de todas las imágenes que se usan para poder crear la animación Y bueno, en ese video también iba a incluir de que, oye, tengo la corazonada De que ya está cerca Black Rose Dragon Pero debido a eso mismo, a que nada más es una corazonada Decía, no, pues para qué lo pongo si hay muy poca información acerca de eso Pero bueno, ya con esto, ya con la actualización de los assets Y también debido a que la última vez que tuvimos más o menos algunas actualizaciones de varias cartas Pues realmente salió una caja un mes después de esto Ya la gente me ha dicho de que sí, mejor si habla de eso Entonces, hoy veremos esta lista de cartas Esta lista fue publicada por The Monarchies hace 18 días en Reddit Ahí se los voy a dejar en la descripción por si ustedes mismos lo quieren ver Esos fueron cambiados justamente cuando salió Epic Yami con su legendario Exodia Entonces ya tiene algún tiempo Pero igual es más o menos más de un mes para la siguiente caja grande Así que podría ser para la siguiente caja grande Puede ser para dentro de mucho tiempo Pero muy probablemente sea para la caja del Black Rose Eso sí es lo más seguro O sea, que todo este soporte de plantas sea para la caja del Black Rose Dragon También vienen algunas cartas que no son soporte planta Pero de todas maneras hablaremos de ella por si todas vienen precisamente en la misma caja Como fue con la caja de los Sincrones y los Roids Vineron ambos en la misma caja Pero bueno, vamos a empezar primero por las raras Luego las super raras Y por último las ultra raras Obviamente estoy diciendo de la columna de News y no de la columna de Olds Pero bueno, vamos a empezar La primera rara, Blue Rose Dragon Monstruo de 4 estrellas, 1600 de ataque Dice, cuando esta carta en el campo es destruido y enviada al cementerio No importa que sea por batalla o por efecto Solamente con que sea destruido ya activa el efecto Puedes seleccionar un Black Rose Dragon O una carta planta en tu cementerio Y convocarla de modo especial Lo veo como el combo de que Ok, voy a convocar al Black Rose Y tengo a este monstruo en el campo Se activa el efecto de Black Rose Todo es destruido Boom Como el Black Rose ya fue enviado al cementerio Junto con esta carta por el mismo efecto Ahora si, se activa el efecto Ya el Black Rose ya está en el cementerio Así que ahora puedo regresar al Black Rose Entonces es un buen soporte Precisamente para un deck de Black Rose Dragon Luego tenemos a Cocadudledu Espero lo haya hecho bien La verdad es que no tengo la menor idea Monstruo de 5 estrellas Cantante, 1600 de ataque, 2000 de defensa Dice, si no hay ningún monstruo en el campo O sea, ni tuyo, ni del oponente Puedes convocar de modo especial esta carta desde tu mano Como un monstruo de nivel 3 Ok, esto es para que puedas hacer la invocación por sincronía También dice, si tu oponente controla monstruos Y tu no controlas ninguna carta Eso incluye también las cartas de Magi y Trampa No debes de controlar nada Puedes convocar este monstruo Como un monstruo de nivel 4 desde tu mano Igual para ayudarte con la invocación por sincronía Y luego dice, si esta carta boca arriba Fuera dejar el campo, destiérrala en su lugar Esta carta no va al cementerio en otras palabras Vale, te da opción de juego En fuera no le veo la gran cosa Luego nos vamos a saltar las cartas Y nos vamos a ir hasta la siguiente rara Golem Sentry Esta carta ya estaba dentro del juego Desde que salió Yugi pequeño Desde la primera vez que salió Yugi pequeño Ya estaba esta carta Monstro de 1800 de defensa 4 estrellas Dice, una vez por turno Puedes cambiar esta carta A posición de defensa boca abajo Cuando esta carta es invocada por volteo Selecciona un monstruo que controla a tu oponente Regrésalo a la mano De hecho, esta incluso la podría ver Que pudiera salir en una caja pequeña Hoy en día no es la gran cosa Ya que su defensa no es tan alta Pero ese efecto está regresando a la mano Es lo que lo hace considerable Por eso es que es una carta rara Siguiente carta rara Lady of the Lake 1800 de defensa Una estrella Es cantante Dice, no puede ser usada Para material de sincronía Excepto para la invocación por sincronía De un monstruo guerrero Si esta carta es usada Para la invocación por sincronía Destiérrala Cuando esta carta es invocada De modo normal Puedes seleccionar Un monstruo normal Caballero noble Los Noble Knights En tu cementerio Convócalo de modo especial Ojo, dice monstruo normal O sea, no puede ser un caballero noble Con efecto Y creo que en el deck De los caballeros nobles Pues generalmente No usabas monstruos normales Tendrías que poner monstruos normales Para poder usar este efecto Pero bueno Luego también dice Si esta carta está en tu cementerio Puedes seleccionar Un monstruo de nivel 5 De caballeros nobles Esta vez no se especifica Que sea normal Reduce su nivel en 1 Y si lo haces Convoca de modo especial Esta carta desde el cementerio Ok Esto hace Más fácil Una invocación por sincronía De un monstruo de nivel 5 Entonces vale De hecho Uno de los arquetipos Que hacen falta Que ya hay sincros Dentro del juego Son precisamente Los caballeros nobles Creo que hay uno Que se llama Ignoble Knight Of Hig No se que Monstruo de 5 estrellas Precisamente Entonces Obviamente Si sale esta carta Ese otro monstruo sincro Tendría que venir también Pero bueno Si quieren ver Todos los monstruos sincros Que ya hay dentro del juego Que se agregaron Justamente cuando salió El mundo de 5DS Para todos los NPCs Les estaré dejando un videito Ahí pueden checar todo Y ahí van a ver De que Ah mira Estas cartas ya han salido Estas cartas todavía no han salido Entonces ahí ustedes Pueden ver que arquetipos Hacen falta Que lo más probable Es que sean los más cercanos A salir Pero bueno Vamos a seguir Con las cartas raras Luego tenemos Minerva Erudita del cielo Esta carta la encontré Mejor en español Bueno Con una mejor calidad Que las otras en español Así que pues va 4 sería 1700 de ataque Cada vez que una carta de trampa De contraefecto Es activada Inmediatamente Después de que se resuelva Esta carta Gana 500 de ataque Y si lo hace Y el santuario del cielo Está en el campo Añade a tu mano Una trampa de contraefecto Con un nombre diferente En tu cementerio Ok Va bien con el deck De contraefectos De hecho aquí hay varias cartas así La siguiente también Es una de ellas Power Angel Valkyria 1800 de ataque 4 estrellas Si se niega La activación De una carta Mágica O de trampa O el efecto De un monstruo Añade un monstruo Hada de luz Desde tu deck A tu mano Solamente puedes usar Este efecto Una vez por turno El efecto es simplemente Para acelerar tu deck La verdad es que no la veo Tan guau De hecho la otra Tampoco la veía tan guau Pero bueno Luego la siguiente rara Es Archicaballero Del aire Parsha Sagrado Un chingo de estrellas 2800 de ataque Si activas una carta De contraefecto O Déjenme hacerlo más grande Porque la verdad es que no leo Absolutamente nada Si activas una carta De trampa O de contraefecto O si niegas la activación De una carta Mágica De trampa O efecto De un monstruo Excepto durante el Demiostep Puedes desterrar De tu mano Campo Y o cementerio Otros dos monstruos Hadas Invoca a esta carta De modo especial Desde el cementerio Si estaba ahí Cuando activaste Y negaste O mano Aún Si no lo Si no lo hacía Ok Eso último no lo entendí Pero bueno Básicamente es Invoca de modo especial Esta carta Si es que Activaste una carta De contraefecto O si de alguna manera Negaste Alguna carta Mágica de trampa O el efecto De un monstruo Pero bueno Si estás en un deck De contraefecto Pues vale Obviamente cualquier carta De contraefecto Que activaste Ya listo Pudiste convocar A esta cosa De modo especial Desde tu mano Y luego dice Si esta carta Ataca a un monstruo En posición de defensa Inflige daño De batalla de penetración Cuando esta carta Inflige daño de batalla A tu adversario Puedes añadir A tu mano Una carta Parsha O una trampa De contraefecto En tu deck Uff Esta si es una Muy buena carta Lo único malo es que Si tienes un montón De estas Pues se te va a brickear Pero bueno Para un deck De contraefecto Estaría bien Luego la siguiente La siguiente carta Teniera mucho más Soporte para el dragón negro Ojos rojos Es la única forma Que lo pudiera ver Pero bueno Esta carta dice Puedes sacrificar Esta carta Para convocar Un monstruo De nivel 7 O menor Redice Desde tu deck Excepto La cría Del redice Si esta carta Está en tu cementerio Puedes seleccionar Un monstruo De nivel 7 O menor Redice En tu cementerio Excepto la cría Y barajarlo Al deck Y si lo haces Añade Esta carta A tu mano Ok Se puede reciclar Solamente puedes usar Un efecto De esta carta Una vez por turno Y solo Una vez por turno O sea No puedes estar haciendo Varios de los mismos efectos Aunque sea de diferentes cartas Esta si la veo Más decente Porque puede convocar Desde el deck A un monstruo Redice Entonces Puedes convocarla Sacrificarla Luego luego Sacar del deck Un redice 2.400 de ataque Vale Y luego puede estar Sacarla reciclando También O sea En el momento Que te destruyan Al monstruo Ah bueno Me lo destruiste Lo regreso al deck Y esta carta Se regresa a la mano Lo vuelvo a convocar Y va Entonces si la veo Una carta También decente Y la última Carta rara Que estamos viendo Es otra de las cartas Que sale precisamente En el video Que les recomendé Paso de ultra rara A rara Y bueno Vamos a ver el efecto Es un monstruo De 9 estrellas Con 2.700 de ataque Nada más necesitas Un cantante Y un monstruo Que no sea cantante O sea Es un monstruo Genérico De 9 estrellas Dice Una vez por turno Puedes desterrar Un monstruo Cantante En tu mano Campo O cementerio Luego selecciona Una carta En el campo Destrúyela Puedes usar El mismo cantante Que usaste Para la invocación Por sincronía Para este monstruo Así que Pues va Puedes usar esa Luego dice Si esta carta Que fue invocada Por sincronía Es destruida Por el efecto De una carta Y enviada Al cementerio Puedes seleccionar Una de tus cartas Desterradas Cantantes Y añadirla a tu mano Ok Simplemente se recicla Pero bueno El efecto importante Es el de destruir La verdad es que Lo veo Decente el monstruo O sea Es un monstruo Genérico Y además de eso Puede destruir Cualquier carta En el campo Entonces está Bueno el monstruo Yo creo que por eso Era ultra rara Antes Ahorita ya lo están Pasando rara Porque ya no es Tan wow Pero aún así Siento que podría ser Una carta SR Fácilmente Y lo digo porque Ahora vamos a pasar A las cartas SR Y antes de tocar La copi planta Que es la primera Vamos a tocar La siguiente Que es Magical Android Esa carta como dije Ya fue cambiada Varias veces De rareza Monstruo de 5 estrellas Psíquico 2400 de ataque Nada más está Un cantante Y un monstruo Que no sea cantante Y dice Durante cada uno De tus 7 phase Ganas 600 puntos de vida Por cada monstruo psíquico Que controles actualmente En el campo La verdad es que No es la gran cosa Y es cuando digo ¿Por qué esta carta Es SR? Pero bueno Obviamente En un deck de psíquicos La mayoría usa Los puntos de vida Para activar sus efectos Entonces Por eso es que necesitas El aumento de puntos de vida Pero aún así Si no quedan en el campo Tanto tiempo La verdad es que No te sirve de tanto Y también Esta es la razón Por la que digo De que Oye pues Estos Estas rarezas Aún pueden cambiar Otra vez Y si vuelven a cambiar Es porque Pues bueno Quien sabe hasta Cuando van a venir Lo que si También otra cosa Que puedo decir Es que La mayoría de los psíquicos Se han estado poniendo En las cajas pequeñas Así que Esta como es SR Si podría estar En una caja pequeña Y bueno La carta SR Que me salte Fue el copy planta Eso es porque Ya sabemos Que es lo que hace Simplemente Copia El nivel De otro monstruo De tipo planta Que haya en el campo Ahora si Vamos a la siguiente SR Fertilizante Milagroso Carta continua De hecho creo que Esta es una de las Mejorcitas cartas Dice Una vez por turno Puedes seleccionar Un monstruo de tipo Planta en tu cementerio Convócalo De modo especial No puedes realizar Invocaciones Normales Ni colocar El turno En el que convocaste Especialmente Usando este efecto Incluso si esta carta Deja el campo Si el monstruo Convocada de modo especial Por este efecto Deja el campo Destruye Esta carta Ok Eso quiere decir Que si revives A un monstruo Para hacer Sincronía O fusión O lo que quieras El monstruo Va a dejar el campo Por lo tanto Esta carta Ya se irá Al cementerio También Pero si no lo uses Para eso Puedes revivir Un monstruo Por cada turno Así que Al haber una carta Decente No te pide Ningún costo Para poder revivir Y luego La última carta SR Bruja De la rosa Negra 1070 de ataque 4 estrellas No puede ser Convocada De modo especial Si esta carta Es convocada De modo normal Y no controlas Ninguna otra carta Roba Una carta Y enséñala Luego Si no es Una carta De monstruo Enviala Al cementerio También Destruye esta carta Está más o menos Por el hecho Que puede robar Una carta Pero de preferencia Vas a querer Que sean monstruos Si no son monstruos Pues Se va a destruir Todo O sea Se va a la carta Al cementerio Y además Esta carta También se va al cementerio Es como que Eh Pero bueno Ahora si Vamos a las cartas UR La verdad No siento tanto Que sean UR Pero bueno Ustedes me dirán En los comentarios Sus opiniones La primera es Fallen Angel of Roses Monstruo de 7 estrellas 2.400 de ataque No es tan bueno Pero dice Puedes convocar esta carta De modo especial Desde tu mano Regresando una carta De tipo planta Bueno Un monstruo de tipo planta Más bien Excepto este mismo monstruo Obviamente Pero Es desterrado Cuando deja el campo Ok ok La verdad es que Es fácil de convocarlo Simplemente invocas De modo normal Un monstruo de tipo planta Y lo regresas a la mano Para poder convocar Especialmente A esta carta Y va a seguir teniendo Los 2.400 Entonces Creo que es una forma fácil De sacar un monstruo poderoso Con varias estrellas Y si desde antes Ya habías convocado A un monstruo planta Ya sea porque lo reviviste Con el fertilizante O cualquier otra cosa Lo regresas Convocas a este de modo especial Entonces Ya tienes una invocación especial De nivel 7 Luego ya puedes convocar De modo normal Un cantante De nivel 1 2 Lo que sea Y hacer tu sincron Así que vale Está decente Para hacer invocaciones especiales Pero aún así No lo veo tan guau Como para hacer UR Y la última Queen Angel of Roses Igual 7 estrellas 2.400 Es muy parecida Dice Puedes convocar Por sacrificio Esta carta En posición de ataque Boca arriba Sacrificando nada más Un monstruo De tipo planta O sea Hace como si fuera De 6 estrellas 2.400 Y también dice Una vez por turno Durante cada una De tus stand by face Destruye Un monstruo Boca arriba En el campo Que tenga El menor ataque Tu elección Si hay un empate Ahora Este efecto Desgraciadamente Es obligatorio Por lo tanto Si esta carta Es la única en el campo A huevo Se va a destruir O si es la carta Con menor ataque En el campo También se va a destruir Y no nada más eso Sino que también Tienes que esperarte A tu stand by face Para poder aplicar el efecto Así que Es muy mala Bueno la siento muy mala La carta No es si tuviera Ataque decente Como 2600 Como los monstruos Vanilla De un sacrificio Pues diría Bueno ok Por lo menos Tiene un buen ataque Pero ya con el efecto Que tarda mucho En activarse Y todo eso Pues ya es como que No pues no No es la gran cosa Pero obviamente Son cartas URs Que están más de relleno Esa otra carta Si la veo Por lo menos Un poco más decente Por el hecho Que se puede convocar Especialmente Pero bueno Ustedes díganme Que opinan En los comentarios ¿Creen que vayan A venir estas cartas En la siguiente caja grande? Como dije Mi corazonada dice Ya se acerca Black Rose Pero pues por una corazonada La verdad es que No dice nada Pero bueno Ya lo leí en los comentarios Muchas gracias por ver este video Espero que les haya gustado Recuerden dejarle el like Si así fue No olviden también Suscribirse al canal Si aún no lo han hecho Y nos vemos en la próxima Bye bye Música Música Gracias por ver el video.